Píralo, ¿cómo está Fede? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? No, estoy en mi casa, mi casa, esto es mi casa. Este es mi cuarto, mi estudio, me armé algo muy lindo, sí. Claro, parece Luis Enrique el técnico de España. Y ahora se va a dedicar solamente a eso, ¿no? Ay, es pura güero, no sé. No sé, no sé a qué se va a dedicar, pero claramente al fútbol le fue difícil hoy. Pero bueno, en mi casa me armé un estudio en pandemia y un poco desde acá hago todo lo que me gusta, ¿no? Que también hay mucho gaming en mi vida, mucho jueguito, mucho stream y esas cosas. Pero en este momento hablando de Kinky, gracias por lo que están diciendo. Ojalá, ojalá sea un éxito. La verdad que estamos muy entusiasmados. Creo que hay algo muy lindo para contar. Esta obra es una obra que la pude ver en Broadway. Es un clásico de la comedia musical de Broadway y se hizo en Buenos Aires. Se hace en Madrid también y Ricky Pashkus y Flavio Mendoza hoy la llevan en esta oportunidad. El 28 de diciembre estamos debutando en el Teatro Luxor. Así que tenemos una temporada grande, larga por delante. Y sobre todo con algo muy lindo que contar. La obra es un canto a la vida. La obra te va a hacer muy feliz, muy arriba y con mucho que hablar. Viste que esas obras que te dejan pensar, que salís como cambiado. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Que el teatro también te mueva y que tenga algo para decir. Y creo que es nuestro humilde granito de arena en un momento de la vida. Necesitamos hablar de diversidad. Necesitamos hablar de libertad de género, ¿no? De poder ser lo que uno quiere ser y celebrarlo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta en toda la preparación, la producción? ¿Qué es lo que más te cuesta actuar? Mira, hay algo que es muy hermoso, que yo nunca me animé a la comedia musical. Tal vez porque era un gran espectador y gran admirador, ¿no? De comedia musical. Y tal vez no es que le tenía miedo, sino que le tenía respeto. Ahora, sumale que voy a cantar, bailar, actuar en tacos, con peluca, con make-up. Y en un personaje completamente que me aleja de lo que tal vez la gente tenía visto mío. Yo hice muchas temporadas en Carlos Paz y he pasado unos veranos increíbles, repleto de amigos, de noche, de asados, de fiesta. Ustedes les encanta salir, les encanta divertirse y cada verano que pasé fue hermoso. Pero este verano presenta un desafío muy grande y realmente creo que estoy tomándomelo muy, muy, muy en serio. Y no hay descanso desde que me enteré que estaba ok, que iba a ser Lola, porque mi personaje se llama Lola, que es una drag queen muy, muy, muy divertida. Y con mucha sensibilidad también y con muchas cosas para decir, con un pasado bastante intenso y movilizante. Y creo que todos vamos a encontrar un poco de Lola en uno adentro, ¿no? Y me parece que lo que más me cuesta, o el desafío más grande es ese, ¿no? Como unir todo eso y en tacos, ¿no? En unos tacos bastante altos que hay que bailar en tacos. Porque uno tal vez baila, tal vez en zapatillas, zapatos. Pero hacerlo en tacos y todo, buscarle lo femenino a cada paso, creo que está ahí el cheque, ¿no? Es un desafío grande, es un desafío grande. Fede, ¿qué dice tu mamá? Porque digo, Carmen, siendo una gran referente de la revista argentina, ¿qué te dijo, qué consejo te da para este gran desafío que es Kinky Boots? Yo siempre digo que es como, de golpe soy el hijo que siempre quiso tener. Porque ahora me está recomendando pestañas, gore, rimel. Y yo, viste, como que tal vez nunca lo usé y por primera vez estamos como hablando el mismo idioma. Y hay algo muy lindo que yo, me encanta. A uno, como hijo, qué mejor que darle orgullo a sus padres, ¿no? Mi viejo creo que también debe estar muy feliz en algún lugar donde debe estar viendo todo desde arriba, ¿no? Pero mi vieja en particular está muy emocionada. Amamos esta obra, la vimos en Broadway con Billy Porter, artista increíble que se ocupaba de ser Lola, ¿no? La primera versión de Lola. Y esta obra creo que nos tocó mucho cuando la vimos. La volvimos a ver acá con Ferdente y Martín Bossi. Así que esta es una versión nueva, una versión que va a atraer mucha gente. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la comedia musical. Tal vez la gente que no vio comedia musical, relájese porque es como realmente una fiesta. Sí, es muy disfrutable. Es muy disfrutable, realmente. Fede, quería preguntarte un poco por tu cuestión personal. Los últimos años para vos fueron muy duros, atravesaste distintos problemas de salud. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás pleno? ¿Estás sano? ¿Cómo sigue la cosa? Súper bien. Súper bien, súper bien. Tuve, sí, tuve algunos problemitas. A ver, tuve, hace un par de años tuve cáncer. Me curé, hice tratamientos. No hubo, no fue necesario operarme. Estoy muy bien. Todos los meses, cada dos, tres meses entro a boxes, como digo yo. Me hago estudios de todo, de pies a cabeza. Y el último estudio, hace dos semanitas, una semana, dijo que está todo bien, que estoy mejor que nunca. Así que hay que celebrarlo. Después, bueno, estuve en el resto del mundo con mi programa de viajes. Estuve en Brasil y me abrí toda la mano, me caí en un parapente. Sí, eso. Sí, fue. Bueno, soy un aventurero y cuando a uno le gusta la aventura, también tiene que bancarse lo que viene. Y fue un accidente. Nos dimos vuelta, volcamos y tengo 45 puntos, tengo placas de titanio en la mano, pero mirá que bien, mirá que bien quedó todo. Pero después de superar eso, pararte arriba de unos tacos, para vos, ya lo encabas de otra manera. Bueno, bueno. Sí, sí, a ver, yo tenía un poco de miedo, de respeto más que nada, pero me los puse y fue como que no es tan difícil. De golpe hay algo que tenía dentro, tal vez. No lo sé. Yo de chiquito me acuerdo que mi vieja y sus amigos, bailarines, coreógrafos, drag queens también, yo ese universo lo mamé mucho de chico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de chiquito me ponían unos tacos, me ponían una peluca y era como un niño, ¿no? Como un juego para mí. Bueno, pero pará, pará, porque hay diferentes tipos de tacos, Fede. Está el estileto, plataforma, ancho. Obvio, obvio. Esas botas como son, claro, claro. Bueno, a medida que, no quiero spoilear, pero a medida que la obra va tomando curso, estas botas creo que van siendo cada vez más intensas y más altas. Ah, ¿y algún tipo de precaución? Justamente una de las problemáticas son esas, ¿no? Las problemáticas es que en ese momento, en Londres, no existían tacos que soporten el peso de un hombre que quiera bailar. Ah, claro, hombre clara. Un poco de movilidad y, claro, y poder soportar el peso de un hombre con tacos femeninos, ¿se entiende? Ahí estaba el problema, ¿no? ¿Y algún tipo de precaución, onda vendaje, una cosa así o no? Aunque sea para el ensayo. Bueno, mira, para el ensayo todavía no estoy usando, pero como tenemos dos funciones diarias a partir del 28 de diciembre, claramente voy a tener que tener una suerte de como jugadores de fútbol, ¿no? Como esas vendas para cuidar sobre todos los pies, los empeines, es mucho, mucho baile, mucho taconeo, mucha caminata arriba del escenario y creo que para avancar la temporada, que terminamos recién en marzo, creo que voy a tener que hacer una suerte de vendaje, sí, seguramente. Buenísimo, Fede. Bueno, ¿cuándo te instalás en Carlos Paz? Debuta en el 28, pero ¿cuándo te venís para acá para ensayar en el Luxor? ¿Cuándo te esperamos? Ya, ya, el domingo, este domingo a la mañana, estoy saliendo 6, 7 de la mañana, estoy saliendo para allá. Buenísimo. Así que me tienen dentro de muy poquito y todo el verano, ¿eh? No pienso volver a mi casa, quiero quedarme ahí y disfrutar también de lunes, martes, miércoles, que no tenemos función. El Luxor sigue con su programación porque está también la conga, está el oficial Gordillo. Tienen una cantidad de artistas en el Luxor y en todos los teatros de Miguel Pardo, que le mando un beso enorme. Así que desde el domingo ya estoy ahí instalado para pasarla bien y para invitarlos, obvio, a partir del 28 de diciembre estamos en el Luxor de jueves a domingos, en esta obra increíble con mi compañero Fede Salles y Laurita Esquivel y un elenco tremendo con muchos cordobeses, que eso es lo bueno también de Ricky Pascos y Flavio que apuestan al elenco local también, ¿no? Banda en vivo, orquesta, estamos, pero como queremos. A ver si te sacan a bailar un poco de cuarteto y si te animas arriba de los tacos, mejor. Pero cuando gusten, cuando gusten, me llevan a algún lugar los chicos de ahí y ya me van a tirar la... No, vamos a organizar. Vamos a organizar, no sé, a donde sea, ahí estaremos. Bueno, Fede, gracias, gracias por el tiempo, te esperamos. Un abrazo grande. Un placer. No, bueno. Chau, chicos. Chau, chau, bueno, nos vamos a los reyes.